Hola a todos, soy Sander y estamos en Resident Evil 2 Hoy sí, estamos con Sherry Y vamos a coger el muñeco feo Cosa más fea, por favor Y... a ver Anda Tenía pinta de que algo tendría Una caja Un cubo, vale Supongo que será para un puzzle Imagino que la parte de Sherry irá más de puzzles que otra cosa Lo cual no debería venirme estrictamente bien Esto parece el orfanato, ¿no? Vale Vale Ah, vale, es un puzzle Vale, aquí esto tiene que ser Ah, puedo... Ah, puedo darle la vuelta, espera Ah Por ejemplo, ahí estaría Pero ahí no Ahí por ejemplo no daría Esto sí daría Pero habrá que ver esto No Vale, por ejemplo este no nos vale, ¿de acuerdo? Y esto tiene que acabar en estrella Así que entonces vamos a probar este de aquí a aquí Este de aquí no va a ir Tampoco... O sí Este podría ir aquí Lástima Esto podría ir aquí Y... ¿No tiene estrella? A ver ¡Ah! ¡Hostia, qué putada! Ah, shit De alguna manera tiene que ser, ¿no? Este no tiene triángulo Maldito seas ¡Oh, shit! Este está claro Que tienes uno que tiene estrella a la derecha O sea Y ya Este no tiene círculos Así que no podría ser Este podría ser Pero no tiene cuadrado en el círculo Que vamos a decir Que este no es el primero Este tiene un caja Este aquí sí Es que tiene dos estrellas este ¡Shit! ¿Cuál de estos arnosos tiene dos estrellas? Que también tiene estrellas aquí Y este Este tiene estrella Sí, todos tienen puta estrella ¿Cómo? A ver ahora Este cuadro aquí no Puto, te tiene al revés ¿En serio? Shit ¿Por qué? Porque Ay, Dios mío No tiene pistas Esto es como el profesor Layton En fin Vamos a empezar con ¿Cuántos tiene el círculo a la derecha? ¿Este no puede ser el primero? Imposible Vale, este puede ser el primero Vale, vamos a probarlo Suponiendo que esto tiene que ser uno con triángulo aquí No vale Podría ser Círculo a la izquierda Sí Estrella Vale, este es ¿Va a conseguir unas tijeras? ¿En serio? ¿De estas que te venden en los chinos? ¿Qué puta? ¿Quién guarda las tijeras en un puzzle? Putos enfermos, tío Que fanato de mierda Está cerrado, vale Algo tengo que hacer con las tijeras Ah, vale Cortaré esto Vale, tiene sentido Vale, agacharse A saber donde te han llevado, bonita Que mal rollo para un orfanato, por cierto Ahora, sube, bonita Sube, vamos Ahora, ahora No, 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 sube, sube Sube, no corras O sea, me da a mí que el jefe ahí nos está pringado hasta las trancas O sea De ver Quiero ver algún documento por aquí Quiero saber qué pasa en este puto sitio Y supongo que está el jefe Ayrons por acá Habrá que tener cuidado de Aquí una casita de No sé, donde estoy viendo está todo muy oscuro Vale, voy a ir primero para el otro lado Por si acaso Esto parece el salón principal La enfermería se va por aquí Ah, vale Pero no parece que pueda pasar ¿No? O sí Ah, vale Por aquí Ah, pues no puedo pasar a la enfermería, diría yo Esto está un parquecito ahí de Qué oscuro, tío No me gusta nada Bueno, pues vamos por donde nos dejen Y listo Esto, por cierto Esta parte es completamente nueva En el juego La parte con Sherry Ya lo dije el otro día No tiene nada que ver con Con un orfanato Pero está Pero va a venir el jefe Ayrons o algo Esto no puede ser tan fácil O sea, ni de coña Vale, ya ¿Y la llave, niña? Vaya, necesito la llave Ah, vale Día de de todo Vale, vale Aquí empieza lo que me gusta Bien, bien Vamos a ver qué coña ha pasado aquí 5 de febrero Han pasado dos meses Desde que escribí a Oliver Y todo lo que ha recibido es Nothing Mutis Siempre se portan así cuando les adoptan Esto es muy Yakuza-Kunon, eh Verlan, eh Lo digo claro Eh, seguro Es una serie nueva, por cierto Bastante buena Sobre una especie de orfanato También Seguro que vive como un rey En una casa lujosa Y se ha olvidado de nosotros Pensaba que Oliver era distinto Que sería mi amigo siempre Soy un tonto 8 de febrero Andes ha contado una historia hoy A los niños pequeños Ha dicho que Todos los niños adoptados Se convierten en comida para el coco Por eso nunca hay noticias de ellos No sé de dónde saca sus ideas Pero tiene talento para escribir novelas De miedo baratas 13 de febrero El día antes de San Valentín Aquí pasa algo raro Y no solo por las historias de Anne No te equivoques Estaba en sitios peores Y este lugar fue fundado Por una gran farmacéutica Pero ¿Por qué no podemos salir o llamar? ¿Por qué hay tantos médicos? ¿Qué son esas vacunas diarias? Vacunas diarias, tú Es como así ¿Cómo que vacunas diarias, tío? O sea, estaban experimentando el G con niños O sea, yo flipo, tío O sea, me parece la hostia Me van a adoptar A mí Casi todos eligen niños jóvenes Así que pensaba que yo era muy mayor Pero me hace feliz ¿A quién quiero engañar? Estoy exultante Le diré adiós a esto el 20 Voy a darlo todo para ser un buen hijo Alguien que sea un orgullo Para mí somos padres Ay, pobre Tom, tío Oliver ha vuelto en mitad de la noche He hecho un asco Gritando ayudadme y demás Ni le he reconocido al principio Su cara estaba pelada Madre mía Vale, ahora es una mezcla Yaku-soku no Neverland Con Maybe Navis Está bien esto Está con los profesores y los médicos Dicen que eso lo hago de la piel Sí, sí, sí Se mejorará pronto Y podremos ir de aventuras otra vez Tiene pinta, sí Que le vais muy bien Al señor Oliver Está más en forma que nunca Diez puntos en común Y le han dado Joder Por lo que he oído en esta zona Hay que escapar de Irons Cuida el himno de España Ojo, eh Uy ¿Qué hago? Una cinta de tinta me gusta Eh, aquí hay más... Eh, vale Diario de alguien Estis... 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 Llama a la policía El cocos de aquí Comiéndose a totos Muchos cocos oscuros aquí Ayuda Ayuda Y a ver... Joder, parece que le ha escrito un Kani Tío, qué guapo Ayúdame, mamá Qué guapo, chaval Cómo lo ha escrito Es cremísima Bueno Tengo el punto de guardado Por si me pillan Vale Está bien tener el punto de guardado Con Sherry, yo creo ¡Hola! Mira qué bien todo Qué bonito un cadáver O una muñeca O las dos cosas Por cierto, yo sí Supongo que tengo que conseguir la llave, ¿no? Y ahora me... Me daría Me cago en tu puta madre, cabrón Que me viola Por el señor, no Vale, va a tirar todo Ah, toma por culo Payaso Ha sido en la cara Ahí, bien, bien Ah, le ha tirado ácido sulfúrico O algo Ácido Del tipo que sea Te vas a arrepentir De lo que... Espera, hacia dónde corro No, ahorita es que te escucha Gilipollas Ayuda Alguien, por favor Cría estúpida Por ahí no hay salida Escóndete 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 Pa' qué tenso, ¿no? Esto es peor que el puto Tyran, ¿eh? Se acabó La puerta está cerrada ¿Y qué hago? ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar A ver Bicho pelotudo Por favor, león Sálvame Alguien, por favor Mal bicho, ¿sabes? Mal bicho, dice el hijo de puta Que coge niñas al orfanato Para hacer experimentos Mal bicho, me llama El desgraciado Tienes unos cojones, niño Bien, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué me va a violar? ¡No, gente! ¡Que me viola! Ay Vale Voy a volver a este punto, ¿vale? Y ahora seguimos Bueno, aquí estamos ¡Se acabó! La puerta está cerrada ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar Ah, vale Quita algo Ahora puedo pasar Vale, eso es lo que tengo que hacer De acuerdo Vale, ya entiendo Ese mal bicho Ese mal bicho tiene que estar por aquí ¡Maldita sea! Maldita niña No más No más No más Por favor Es tu última oportunidad ¡Ven aquí! ¡Ya! No, no, ya Ya me lo hago Lul, le ha pasado algo chungo Bueno, me tiene sacio en la cara ¿Qué coño está en la cara? ¿Qué coño está en la cara? ¡Te ve! No ¡Hala, hasta luego, chaval! ¡No me jodas! ¡Están afilando! ¡Están afilando! ¡Están afilando! ¡Madre mía! ¡El resplandor, chaval! ¡Oye, oye, oye! ¡No! Bueno, pues ahora ya Ahora ya que me lo sé Pues voy con cuidado Y eso Bueno, ahora nos vemos, chicos Joder, la puta madre El puto jefe Irons Vale, ya estoy aquí debajo de la mesa Otra vez Muérete en tu propio ácido Hijo de la gran puta Sí, sí, como que voy a salir No, no, que sé lo que le haces a las niñas No quiero Señor Irons No Señor Irons, ¿eso es un pene? No Corre, cojones Lo que no es es un pene Lo que no es es un pene No sé, hay que hacerlo más sigiloso Qué asco, tío Cabra medias Mira, aquí tengo que correr como si fuera Como si hubiera mañana O sea Ahora vamos a hacer bien las cosas Hacia la derecha Vale, siluencia Ay, 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 ay Ay, mi papá Papi Ay, qué poquito me gusta Cuando tenga aquí John De ese señor Ay, qué mala pinta tiene ese tío Su puta madre El G, chaval Sí Pero tú tienes un problema De la hostia Guapa Tráeme el colgante O mataré a Sherry ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? No Te va a matar su padre Por payaso ¿Dónde está? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás Vale, ya tengo que ir por el aparcamiento Al... Al orfanato Te juro que como la toques Trviento, eh, payaso ¿En serio? Como la toques trviento Joder Vale, tenemos el... Lo del parking Te vas a enterar, cabrón Ok, esta trigger es Completamente Eh... No sé qué hay en la sala principal Pero hay algo sin... Sin explorar No sé si me deja alguna hierba verde O alguna mierda Eh... Bueno, eh... No sé si... Supongo que de las alcantarillas Luego podré volver a la comisaría Pero no sé si me he dejado algo siquiera No, no mucho O sea En el depósito de seguridad Hay cosas todavía No hice las teclas aún Que me dejé Y en la sala de registros Hay una cinta de tinta Hombre, me podía acercar Por allí Pero bueno, tampoco sé si Por cierto Eh... Debería bajar directamente, ¿no? Supongo Eh... Por garaje Puedo ir directamente con la tarjeta, ¿no? Supongo que sin demasiados problemas No sé si estará el Tyran ahora Que me gustaría acercarlo al depósito de seguridad Un momento A ver qué es lo que me he dejado De... De tema de armas y eso, ¿no? Porque, joder Como que parece que es importante Parece que esa zona Como que está muy bien, ¿no? En cuanto a... A munición No sé... No sé, al Tyran Puede por el tejado Supongo Sí, sí, se le oye, sí Sí, se le oye, sí ¿Dónde estás, Tyran? ¿Estás aquí, bónico? ¿Qué es lo que está aquí, bónico? O si está en modo de melodear la comisaría O no, está de frente Puta normal Oh, mira, te van a dar por culo, tío Ya volveré si es que puedo volver Y si no, pues nada Me voy a la ascensoría Damos por saco Me ha rayado, puto Tyran Así te lo digo Pero me ha rayado bien, ¿eh? Ah, te da bien por culo, tío En algún momento está así En precio del PCP Donde tiene que estar Joder, la leche Se supone que ha dado vueltas No se teleporta Se supone que... Joder, pero tiene unos waypoints muy raros Ese señor Vale Bueno, aquí ahora es posible que haya cosas ¿Vale? Así que con cuidado Más que nada porque ha cambiado un poco la distribución Por cierto, cambia pistola Porque... Y no le pongo el cargador ampliado Porque así cuando tenga cero balas Le pongo el cargador Y me lo recargan entero Eso es muy, muy top Hay que pensarlo un poco En ese sentido Vale, pues en principio Usamos esto y salimos, ¿no? Me cago en tu puta madre, macho Hombre, al menos Se le puede dar un poquito ahí el rodeo No es difícil Nunca sobra de hierba verde, ¿vale? Para adelante, ¿no? Bueno, va a echar un vistazo al mapa ¿Dónde está el orfanato? No tengo ni putísima idea Así que voy a ir para la armería de Kendo A ver si está el señor Igual que con Ada y con Leon Mierda No puedo ir por aquí Ah, pues no ¿Y por dónde vamos? Está guay Tiene este tío detrás todo el rato, ¿eh? A ver si por la armería Que no lo puedo ir ¿Por dónde voy? Hay un zombie Ah, por ahí Vale, ya entiendo Baiteo bien, ¿eh? Parece el único camino Sí, ¿verdad? Mira, ya por si acaso Te coges el lanzagranadas, ¿vale? Tira para adelante No vaya a ser capaz de con gilipollas Si hay que meterle un tiro en la boca Uf, bueno Espérate, ¿a dónde es? Esta señora hay que matarla, no imagino ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Vale Vale Ah, hostia Este es el camino De la camisoria original Pero porque hay perros Papu Hostia Espera Ah, vale Solo de la 16 No saltes Sí, esto es el camino original Que me salía, diría yo Ese señor estaba ahí ¿Cuánta gente más me va a salir Hasta el orfanato, tío? Parece que no es peor Déjate de hostias ¿Por aquí? No, no Vale Esto es la armería Kendo Sí Tío, el orfanato es lo blanco Otro perro Bueno Total, hemos aprovechado Unas balas que eran artificiales ¿Vale? Que eran una pistola Que no estábamos usando Con lo cual está muy, muy bien Por aquí, supongo El tema es que ahora sí Uy, la cancha de baloncesto, tío Qué guapo que hayan puesto ¿Qué son? De su fusil Gracias Hay más perros, tío Oh, shit Venía de ácido Vale, ¿y ahora? A ver Hacia adelante Ah, no Venía de ácido ¡Ay, ala, ala, ala! Vale ¿Cómo voy para allá, tío? No, no puedo ir por aquí Tenía que haber cogeo su fusil ¿Y cómo paso? Joder, tío Joder, tío Pero por aquí Ahí tampoco, tío Después del autobús igual Vale, vale Hay una hielo azul, creo Pero tengo un montón Bueno, para esto Variar su fusil Que no ha cogido, ¿vale? Aguanta, Sherry Vale Pues esto es más o menos El camino inverso A la cuisaría De que haces en el juego original ¿Vale? Vale, aquí Entonces Si el G ha reventado a Irons El G está en el despacho del director Madre mía Tienes que pegar con el G aquí Con granada Y sin curación ni nada Bueno, tengo dos hierbas Pero Hombre Qué susto me has dado Hijo de puta Demasiado tarde Ay, madre Oh, Dios No me toques Maldito William Oh, Dios mío Yuf Dios mío La ha salido el bicho El G ha salido Qué bien todo, ¿no? Ya, no te hago cinta Jerry ¿Te has ido con tu papá? A ver, ¿qué hay aquí? Ah, es una escalera Ah, y por aquí vas a las alcantarillas Entiendo Ah, interesante Vale Pues es una buena manera De hilar la parte de Claire Con Vale, la de León Vasco Neida Niña Guapa Hola Mamá Digo, hija Vaya, hombre Se ha quedado fuerte Pues ya doy Subnormal El puto Tyran, tío Otra vez Corre, chaval Coño, ya Siempre está detrás de mí Es un pesado Oh, venga ya Tío Puto pesado Papá ¿Qué has dicho? Papá Hola, Sherry Yo no sé que es peor, ¿eh? Sinceramente Vale Vale Esto es que Ha matado a Tyran Pero lo ha absorbido Es como Célula Es como Célula Absorbe gente Le ha salido la cabeza Del Tyran Que hijo de puta Ay, madre Sherry ¿Dónde estás metido? Despierta Y tú preocupada Por el jefe Ay, ¿no? Despierta Despierta Vale Vale Oh, no Tú eres su madre Cuidada, hijo de puta Vaya madre de mierda Va un poquito Por delante Los subtítulos Se ha lagado O sea Cada vez que sale Birkin Se laguea el juego Chicos Es demasiado épico Estás como Muy tranquila ¿No? ¿Qué? ¿Dónde está? Annette Dime ¿Dónde está William? No sé ¿De quién hablas? De la criatura Responsable de esto ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Evoluciona mucho más rápido De lo esperado ¿A dónde vas? Mira No hay tiempo que perder Con preguntas Está todo controlado Mis cojones Mi hija No es cosa tuya Mi hija Jódete Está todo controlado Vamos Controladísimo No hay más que verlo Bueno, aquí hay algo Vamos a buscarlo Vale Me está dando un montón De munición De su fusil Eso quiere decir Que probablemente Sea el arma Que llevemos Para matar zombies Y cosas de aquí Aprovechamos ¿No? Aquí se puede bajar Quiero bajar aquí No Pero debería haber No Creo que ahora no puedo ir Ah, lo he hecho mal Que tenía que haber ido A la oficina A guardar Y eso Bueno Y a cogerla Aquí no hay cocodrilo Diría, ¿no? Eso sí Carra del interior Vale, aquí Lo que yo he recuerdo Es que aquí hay G Vale Tenemos la Mero azul Esto no lo puedo Obviamente no tengo La manivela A ver si les hace daño El fuego A ver Tengo que ir Hacia la derecha Porque a la izquierda No puedo ir Así que puedo esquivar A alguien Aún no me salen Los G Es que sin pistola Cualquier zombie Me la va a liar ¿Vale? Ese es el problema Que no sé por qué Mierda he bajado ahí Sin coger cosas del baúl Que obviamente Eso estaba ahí Para el baúl O sea, evidentemente Pero como soy curioso Pues la curiosidad Mato al gato Vale, esta zona La conozco más o menos Sí, para ir al laboratorio Señorita Me cago en la puta Chaval Me cago en la puta Eh, ¿qué puedo hacer aquí? Pues es como salgo Ah Vale Vale Vale, aquí hay un baúl Bueno, siendo realistas Eh Me viene mejor Gastar una Gastar una Gastar una hierba roja Claro Claro, como a la policía Es un gusto Te enseñamos Llamé Pero no vino nadie Y no contestabas al teléfono Así que Sherry Pero vaya madre de mierda Oh no Sherry Sherry, ya voy Ay, pobre Aguanta, Sherry Ya llego Bueno Sala segura Eh Pues yo tengo menos Vale, esto es lo de los Vale, aquí nada Vale Llevo la mixta A ver Vamos a ver Tengo alguna roja suelta Sí Vale Tengo alguna más roja Vale Tengo un montón de azules Vale Voy a juntar estas dos Estoy en peligro Más que nada Por eso Lleamos clean Esto lo dejamos Para después Y bueno Habrá que llevar algo Por algo De un spray ¿No? Que no viene mal Y vamos a coger su fusil Y la munición Que vamos muy sobrados De todo Dejamos la pistola De momento Y hasta que tengamos balas Y esto sería Vale, aquí no Todavía hay cosas Los productos de vídeo No podemos hacer nada Aunque no tenemos la película Y nada Aquí están los enchufes Esto es el desbloqueable Aquí Bueno, este es el put De los enchufes Que no sé si lo han cambiado Pero bueno Para el caso pipa Es lo mismo Aquí está el mapa De la cloaca Que también es muy importante Hay una cinta de tinta Y creo que es lo que me queda ¿No? Un poco más Y no sé si algo más Sí, algo más Bueno, sí, claro Los enchufes Vale Pues nada De aquí lo voy a guardar La partida, chicos Y el próximo día ya Nos toca Aventuras por las alcantarillas Había perdido más recursos De los que yo esperaba De los que yo quería Esos perros me han jodido No esperaba Tenía que haber cogido su fusil Antes de Antes de dirigirme A la zona Pensaba que no iba a haber enemigos La verdad De caminar al orfanato Pero bueno Lo que es no conocer Lo que es no saber Cómo funciona el juego Pero bueno Te llevo solo con las 26 balas de pistola No fue suficiente Y había mucho perro La verdad Había una zombie y demás Y bueno Perdimos un par de ganadas También por el proceso Y sobre todo El hecho de no haber cogido La ametralladora Anteriormente En el Anteriormente En el baúl Que nos han ofrecido Que no he cogido Por irme para abajo Ahí no hemos podido Por así decirlo Ir con el subfusil Vale Y matar a esos zombies Que están en la sala de control Los podemos haber matado De hecho Solo he ido Si llegan a ser dos Los esquivo bien Pero había un tercero Y voy a haber cogido también De hecho Debería coger un cuchillo O una flashbang O algo Vale El cuchillo está bien Yo creo O sea Tengo un cuchillo Y tengo flashbang Si Tengo ganadas ¿Granadas tengo? Tengo tres también Vale, vale, vale Pero están ahí Para un boss O algo así Yo creo que las ganadas Son mejores Necesito hierbas rojas Eso es curioso Tengo ganadas de gran calibre Tengo pólvora grande La pólvora grande Con la pólvora Pues me va a dar un montón De balas de pistola Pero bueno Como tengo 126 de subfusil Me voy a quedar así con esto Dicho esto chicos Pues nada Espero que os haya gustado el capítulo Volvemos en nada Volvemos quizá mañana Ya que bueno Harán cuenta hasta que no No salga de expansión Vale Tampoco hay mucho contenido Prefiero Prefiero seguir pasándome Resident Evil Y terminarlo cuanto antes Y empezar Devil May Cry La verdad Que me apetece un poquito Dar un poquito de De caña a estos juegos Luego el viernes El viernes marcha para Oviedo Con lo que no sé si podré Hacer vídeo Pero bueno Mañana seguramente suba Capítulo de Alcantarillas Así que bueno chicos Un poquito más que decir Nos vemos mañana Si os ha gustado Dadle like Si os está gustando esta serie Y el canal en general Suscribiros Que es verdad y se apoya un montón Hasta pronto